No serás capricho de una noche como las demás Hoy siento que tú eres mi felicidad Mi tesoro y mi refugio Y aquí estás, aún dormida entre mis brazos No serás la hielta embriagadora que me arrastrará A ser tu fiel amante hasta la eternidad La luna y las estrellas brillan mucho más Dormida entre mis brazos, dime Toma solo dejas, dime tú Tu cara es mi moneda, no tiene cruz Te amaré, como nadie te ha querido Quédate, otra noche más conmigo Toma solo dejas, dime tú Tu cara es mi moneda, no tiene cruz Te amaré, como nadie te ha querido Quédate, otra noche más conmigo Soñaré, que tú eres mi destino Solo trátame, juntos somos el camino Que busqué, y ahora estás aquí desnuda Piel por piel Piel por piel, me olvido entre mis brazos Dime Toma solo dejas, dime tú Tu cara es mi moneda, no tiene cruz Te amaré, que tú eres mi moneda, no tiene cruz Te amaré, como nadie te ha querido Quédate, otra noche más conmigo No seas, cabrillo de una noche como con las demás O siento que tú eres mi felicidad Mi desora y mi refugio Y aquí estás, aún dormido entre mis brazos No, no, no No, no, no Y ya no sé vivir Si no es contigo Amor No, 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 no Quédate, otra noche más conmigo Y aquí estás, aún dormido entre mis brazos 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 ¡Gracias!